Amigos, amigas, muy buenas tardes. Les saluda Belia Romo de Tu Momento Vi y bueno, estamos ahorita en un lugar padrísimo, estamos en Aguascalientes y estoy con una de mis hermanas que era la que nos faltaba presentarles a Laurita y bueno, ella es mi hermana. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Romo, soy la más chica de las hijas y bueno, pues ahora les vamos a traer los rituales que hacemos en Año Nuevo. Estos son casi casi los secretos de la familia, o sea, los secretos de la familia Romo Sánchez, porque nosotros desde muy chicas hacíamos estos rituales, les vamos a enseñar el ritual de la maleta. De los calzones. De los calzones, vamos a enseñar también los calzones. El vision board. Ok, el mapa de tus sueños, ¿cuál otro tenemos? Y... ¿La lluvia de dinero? Así es. La lluvia de dinero, esa la verdad es que tenemos todos los rituales, me encantan, nos divertimos muchísimo y es la verdad una época súper especial para la unión familiar, para que todos estemos realmente en esa sintonía de querer prosperar y de querer hacer realidad nuestros sueños. Entonces, vamos a empezar con uno de los... bueno, que yo tengo, no sé, a lo mejor 20 años haciendo este ritual y les aseguro que se conceden las cosas que ustedes piden y yo, obviamente, pues enseñé a mis hermanas menores a que ellas hicieran realmente también este mapa de tus sueños. Y el día de la Navidad, bueno, Laurita me regaló una agenda padrísima y en esta agenda viene lo que es el mapa de tus sueños. Entonces, es simplemente agarrar una cartulina, agarrar una cartulina y, bueno, empezar a poner lo que queremos en ella. Pero, bueno, pues vamos a presentarle, a preguntarle a una de las expertas, este, ¿qué le tenemos que poner, qué podemos hacer? Bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos para el 2020. Yo recomiendo escribirlo, visualizarnos cómo nos queremos ver, sentir, hacer... Esbeltas, felices, ajá, trabajando en qué. Así es, qué es lo que tú quieres hacer, cómo te quieres sentir y cómo te quieres ver. Hay que ser como muy específicos para que realmente logremos sentirnos ya en ese momento, porque las imágenes... Porque tenemos que recordar, recortar, perdón, imágenes de cómo es, cómo nos queremos sentir y ver. Ok, entonces, si yo quiero bajar 20 kilos, no sé, 10 kilos, que, por ejemplo, de verdad, de verdad, y me estoy comprometiendo, ante ustedes que me están viendo, es sí, porque este es realmente el primer año que, pues, por salud, por muchísimas cosas, este, me estoy comprometiendo a bajar 10 kilos. O sea, no voy a decir, quiero ser, este, el molde de la Barbie, ni mucho menos, porque... Mis universo. Ajá, mis universo, no, pues ya, a mi edad ya no, pero, este, sí me estoy comprometiendo a perder 10 kilos. Entonces, yo me voy a buscar una fotografía de cómo me veía cuando... Con 10 kilos menos. Con 10 kilos menos. Ok, y la voy a poner ahí. Así es. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaron durante este año es, a veces no sabemos ni cómo nos llegan las cosas, pero nos llegan. Yo, el año pasado, o sea, para estos tiempos, yo también dije, quiero bajar de peso, este, y estando allá en Toronto, justo me gané con la... Doctora Leida. Doctora Leida. Sí, es cierto, saludos. Me gané un detox. Y eso para mí fue el detonante, bajé 10 kilos en seis semanas, fue increíble. ¡Wow! Y es, o sea, esto estamos hablando que en junio era así como de, bueno, me como esta galletita y tal, ¿no? Pero la vida me regaló este detox y logré bajar esos 10 kilos, que era lo que yo quería. Entonces, ponemos ahí, visualizamos cómo nos queremos ver y la vida de una u otra forma nos atrae lo que queremos hacer. Una cosa es real. Tenemos que tener voluntad para hacerlo, ¿verdad? Ah, por supuesto, claro. Porque aunque me haya la doctora Maravilla recetado el detox, pero si no lo hacía, tal cual las indicaciones, pues no bajamos, ¿verdad? O no hacemos, no logramos lo que queremos hacer. Este, hay que tener mucha voluntad y disciplina. Y disciplina. Bueno, ya escuchó usted de una experta que bajó 10 kilos, este, bueno, los habías pedido, este, los habías pedido en el 2018. Ajá. Para que este 2019. Durante el 2019 sucediera, que ese fue uno de mis objetivos y que lo puse en mi mapa, este, de los sueños del año pasado. Y sucedió, ¿verdad? Este, por eso les digo que es importante elegir de algunas revistas, no sé, periódicos o cosas así, ir eligiendo imágenes de qué es con lo que te identificas. Fras, buscar frases, así como las que ya recortamos nosotras. Este, y bueno, frases e imágenes para que nuestro cerebro vaya como diariamente absorbiendo cómo nos queremos sentir y ver y sentirnos cada vez más cerca de la meta. Y sentí, ok, entonces, bueno, ya les estaba mostrando aquí porque estuvimos haciendo nuestros recortitos de son, agarramos unas revistas de un consultorio médico. Y este, y entonces empezamos a hacer recortes porque estos son los que nosotros ponemos, o que le vamos a poner a nuestro vision board, a nuestro mapa de los sueños. ¿Por qué? Porque muchísimas veces yo creo que estas frases, leerlas día con día, este, nos llevan realmente a vivir esa experiencia que nosotros la vamos a recrear en nuestra mente y la vamos a empezar a vivir. Y yo creo que allí es, cuando nosotros nos estamos tambaleando y decimos, no, ¿sabes qué? Estoy desesperada porque a lo mejor no encuentro el trabajo de mis sueños o porque no estoy haciendo realmente lo que me gusta. Bueno, yo creo que al tener estas imágenes nos refuerza hacia dónde queremos ir. Así es, exactamente. Nos refuerza y nos recuerda cuál es el objetivo. Y entonces, cuando a veces estamos flaqueando, híjole, ok. Yo quiero flaquear, o sea, definitivamente yo quiero flaquear. Este, nos recuerda que para allá vamos. Y realmente el proceso es lo que nos da la enseñanza para poder llegar al objetivo. Ok, entonces, vamos a platicar un poquito más acerca de este vision board y todo lo que nosotros tenemos que hacer y definir para poderla hacer, ¿ok? Entonces, ahorita les vamos a enseñar lo que estamos haciendo. Bueno, seguimos aquí planteando un poquito más acerca del vision board y de todas las cosas que nosotros podemos pedir y que, créanme, se hacen realidad. Entonces, platícanos qué es, qué son los ingredientes principales para poder alcanzar nuestros sueños este 2020. Bien. Mira, yo lo resumí en cinco preguntas. Ok. Claro que podemos hacer las que uno quiera y anotar las que uno quiera, pero yo lo resumí en cinco. La primera es cómo me quiero ver. O sea, cómo te quieres ver físicamente. Así es. Entonces, cómo me quiero ver, pero no nada más es como, ay, si quiero bajar 10 kilos y voy a poner a una persona delgada o como me quiera ver con menos 10 kilos, ¿no? Ah. O con los que uno quiera bajar. Sino cómo me quiero ver en, por ejemplo, quiero ser una empresaria. Ok, entonces me voy a ver como una empresaria, ¿verdad? Ok. Este, porque eso engloba todo, todo tu físico, toda tu apariencia, este, y todo como, como tu emoción también. Ok. Porque entonces no vale solamente poner flaca y de fachas. O sea, este, es, es toda, toda la apariencia física acerca de cómo nos queremos ver, este, eh, ¿cuál es la siguiente pregunta? Bien, la siguiente pregunta es cómo me quiero sentir. Oh, ok. Que yo creo que esto es como lo más, más importante, porque todos los seres humanos estamos basados en emociones y, eh, en, en cómo me quiero sentir es, me quiero sentir segura, me quiero sentir fuerte, eso es de los principales míos, eh, me quiero sentir en unión con mi familia, eh, todo, 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 este, hay que escribirlo, pero yo creo que esto es lo que hay que detallar mucho más. Ajá. Sí, y ser más, lo más preciso posible. Ok. ¿Cuál es otra de las preguntas? La siguiente pregunta es, ¿a dónde quiero ir? Wow, ok. Eh, viajes, qué, aprendo, o sea, en esos viajes voy a aprender qué, este, otra pregunta es con quién quiero estar, porque eso también es muy importante. Claro que sí, así es. Eh, porque no, la, la compañía es de las cosas más importantes, porque de eso depende también de que si te la pasas muy bien o no tanto, tal, y hay que ser selectivos en con quién queremos estar, eh, en los viajes de la vida. Porque luego tenemos amistades tóxicas, ¿verdad? Sí, así es, este, y que aunque luego a veces sea el, el viaje maravilloso, pero a veces esa personita, o a veces hasta nuestra propia actitud, ¿verdad? Porque también nosotros podemos ser los tóxicos y no nos damos cuenta. Por supuesto, claro, ajá. Este, también, por ejemplo, eso en, eh, la, en cómo me quiero sentir, eh, uno sabe cuando se está sintiendo como, cuando tú eres la persona tóxica porque eres la que más te quejas. Ok, ajá. Entonces, de las cosas que más, que cómo me quiero sentir, este, hay que ser importante, que, o una cosa importante de poner es, eh, estar tranquilo, o sea, ¿verdad? Para que la armonía también del lugar, si tú eres la persona tóxica. Ok. Se, eh, pueda concretar. Entonces, este, ¿qué quiero hacer? Ah, otra palabra, perdón, otra pregunta importante es, ¿qué quiero hacer? Porque de eso que, ¿qué quiero hacer? Va a depender también la abundancia que nos llegue a nuestra vida. Toda la prosperidad que nosotros estemos deseando. Exactamente, porque, eh, en esta pregunta englobamos, ¿qué quiero hacer con mi tiempo? ¿verdad? Este, ya sea obras de caridad, ya sea aprender inglés, porque esto me va a traer una remuneración mejor, este, quiero cambiar de trabajo, eh, ¿qué quiero hacer de mi tiempo? Ok, ¿en qué quiero invertir esas 24 horas? Este, esos 365 días, porque estamos realmente teniendo la oportunidad, bueno, eh, primero, gracias a Dios, de amanecer un día más, ¿qué es lo que voy a hacer de mi día? ¿Qué es lo que voy a hacer de mi semana? Y aquí, bueno, qué padres preguntas. Y, bueno, yo les voy a presumir que Zayda, la de De Bagos por Toronto y con Pepe, saludos a los dos, me regaló esta agenda. A mí me encantan las agendas, me encanta leer, este, y bueno, yo ya anoté aquí las preguntas que Laurita nos dio el día de hoy, porque realmente para mí, y yo lo he platicado en muchísimas ocasiones, es súper importante escribir nuestras metas, o sea, y qué padres preguntas nos dijiste ahorita, yo creo que eso, eh, bien detallado y bien definido, bueno, nos ayuda a definir, eh, cuáles las cosas que nosotros le estamos pidiendo a este año que, que viene, ¿verdad? A estas trescientas sesenta y cinco oportunidades que yo creo que nos, con el favor de Dios, ¿verdad? Vamos a poder despertar y tener esa actitud, esas ganas, ese trabajo, cómo nos vamos a sentir, eh, cómo nos vamos a relacionar con las personas que están a nuestro alrededor. Así es. Eh, fíjate que, digo, yo soy Libra, en mi signo zodiacal, y soy muy indecisa. Ok. Y esto me ha ayudado muchísimo a mí, porque a veces pensamientos basura son los que nos hacen sentir mal. Entonces, al momento de nosotros fijarnos una meta y saber que vamos para allá, este, una nos quita indecisión. Ajá. Y otra nos da una mucho mejor actitud de vida, porque ya no estamos vagando así como por la vida, a ver, ¿quién me levanta? O sea, no, porque yo voy para allá, yo quiero esto, eh, y uno se levanta como con mucho más emoción de qué voy a hacer con las catorce horas o doce, o que uno está despierto, ¿verdad? Sí. Porque también tenemos que dormir. Ok. Este, ¿qué voy a hacer con esta oportunidad que ahora tengo? ¿Verdad? Voy a repetir de corrido las cinco preguntas, es cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir, a dónde quiero ir y con quién, y qué voy a hacer con mi tiempo. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Entonces, cómo me quiero ver y engloba la parte física y la parte emocional también. Así es. Este, ¿qué más? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir exitosa, me quiero sentir contenta, me quiero sentir equilibrada emocionalmente. A dónde quiero ir. A dónde quiero ir y con quién quiero ir. Así es. Este. Y qué quiero hacer con mi tiempo. Qué quiero hacer con mi tiempo. Entonces, bueno, les vamos a seguir dando estos secretos de familia que la verdad yo siento, primera me siento muy feliz de poder estar compartiendo aquí con todas mis hermanas en Aguascalientes y siento que esta enseñanza que algún día de verdad yo practiqué con ellas y que yo las veo a ellas ahora felices, exitosas, con unos compañeros de vida sensacionales. Saludos a mi cuñado Aarón y ella está pasando este conocimiento a las personas que están alrededor de ella. Y bueno, para mí es un gusto y un placer poderles platicar a todos ustedes lo que yo hago para sentirme mejor, para estar más contenta y para realmente vivir mi vida en armonía, en equilibrio y súper feliz. Y con abundancia y con abundancia y mucha prosperidad. Bueno, vamos a platicarles de la prosperidad. Ok, bueno, seguimos divirtiéndonos muchísimo, claro que sí, porque estamos con todos estos rituales y entonces a mí me encanta porque, bueno, estábamos platicando, Laurita y yo, este, de que nosotros sí salíamos con las maletas y decíamos a todos los lugares que nos queríamos ir. La verdad es de nuestra imaginación, creo que decíamos Alemania o... Sí, claro. ¿Y lo que más decía este lucerito? Recuerdo mucho justo el año en el que nevó aquí en Aguascalientes, que fue en 1997. O sea, nunca nevado y nevó una capitita así, pero haz de cuenta, una cositititita blanca y claro que toda la familia estaba, o sea, como locos porque así, nevó y yo, por favor, o sea, no, porque pues era una capitita así, hizo un hielitito, ¿no? Sí, creo que salieron como tres plumitas de nieve y pues claro que todo el mundo estábamos súper emocionados. Entonces, ese año lo recuerdo mucho porque fue, yo creo que de las últimas veces que hicimos ese ritual, porque cuando éramos niñas cada año mi mamá nos sacaba a hacer eso. Y entonces hacíamos simulación de que metíamos todas nuestras cosas a la maleta, salíamos, vivían unas primas con nosotros y salíamos todas las niñas a darle vueltas a los postes. Y sí, claro, yo creo que decía ir a todo el mundo, la verdad es que yo creo que gran parte sí se me ha cumplido, pero la emoción con la que hacíamos eso, con la que yo hacía eso, que era súper divertido imaginarme en todos esos lugares, es lo que cuenta, ¿no? Es lo que cuenta, ok. Entonces, Laurita nos va a hacer una demostración de cómo, pero platícanos, o sea, ¿qué debemos de hacer en el ritual? Bien, primero es, o sea, como armar una maleta pequeña, obviamente es todo como simulado o lo, tres, dos blusas y tal, ¿no? Tres calzones, rojos, amarillos, ok. Pones así algo simulado en tu maleta y, bueno, una cosa que ahorita me gustaría hacer, ya como que tengo más conciencia, es escribir en los lugares y a los que quieres ir como para hacerlo más claro. Sí. Sí. Este, agarras tu maleta, sales a la calle. Ok. Y en el primer... O sea, a la calle, a la calle, ¿verdad? A la, sí, sí. A la calle, ok. O sea, literalmente a la calle. A la calle. Este, y en el primer poste de luz o de lo que sea, pero un poste que veas. Ok. Este, le empiezas a dar vueltas con tu maleta alrededor del poste, este, diciendo todos los lugares que tú escribiste o que tú quieras ir durante el año. Ok. Este, yo me acuerdo que la recomendación eran como 12 para hacer un viaje cada mes. Wow, o sea, a menos de que seas zapata, la verdad. Este, o que te dediques literalmente a viajar nada más, ¿verdad? Ok. Este, pero, bueno, pues los lugares que uno haya escrito o que quiera hacer durante el año, o visitar durante el año, perdón, este, sales y los empiezas a decir. A mencionar. A mencionar, sí. Le vas dando vueltas al poste, y lo importante de todo esto es que cada vez que le estés dando vueltas al poste y que describas, este, quiero ir a Toronto, o quiero ir a donde tú quieras, a Alemania, o a visitar al Papa. Sí, sí, claro, porque ese es uno de mis deseos, este, y yo ya lo tengo visualizado. Bueno, ¿se acuerdan del Vision Board o el mapa de los sueños que estábamos hablando hace rato? Bueno, el mío es ir a Roma, ir a la misa que da el Papa. Entonces, bueno, porque yo les estaba platicando de mis propósitos y de mis sueños para este 2020. Entonces. Sí, entonces, lo importante es salir, le das la vuelta y emocionarte como si ya estuvieras allí. Ok. Decir, este año, este 2020, quiero ir a ver al Papa, a la misa, y cada vez que le estás dando vuelta, imaginarte y sentirte que ya estás allá. Ok, o sea, aquí juega un papel súper importante hacerlo con emoción. Así es, y la visualización de que ya estás allí. De que ya estás allí, ok. Bueno, pues vamos a hacer la maleta y vamos a regresar para mostrarles a ustedes cómo vamos a hacer este ejercicio para recibir el 2020 viajando. Así es. Ok, bueno, entonces, ya tenemos todo para nuestro ritual de la maleta del año nuevo para recibir este 2020. Y bueno, Laurita ya anotó todas las cosas, todas las cosas o todos los lugares a donde quiere ella ir. O sea, este ritual es para viajar. Así es. Ok. Bueno, así es como nos lo enseñó mi mamá, o me lo enseñó mi mamá. Saludos, ma. Este, que sí, este ritual es como específicamente para los lugares a los que queremos ir. Ok. Si quieres la mejor opción, sabemos que tu casa es tu mayor inversión. Marcela Cano, Carlos Zuluaga, si quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información, 647-297-0506 y 647-404-2171. La comunidad cristiana y delán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lounge en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Obleas & Waffles To Go se prepara para darte lo mejor, pero para esta Navidad encuentran nuestras anchetas navideñas con Arequipe, Strawberry Jam, Blackberry Jam y las famosas Obleas de Obleas & Waffles To Go. Próximamente les contaremos en dónde vamos a estar ubicados. Contáctanos y haz tu pedido. Seguimos divirtiéndonos muchísimo, platicando de todos estos rituales de Año Nuevo. Y uno de los rituales que yo considero de verdad más importantes es sacar todo lo viejo, todo lo que ya no nos queda, todo lo que ya no utilizamos, porque yo siento de alguna manera que estamos bloqueando nuestra energía. Así es, a veces lo que guardamos porque cuando bajemos de peso o porque este me encantaba cuando me quedaba. Cuando tenía 15 años. Sí, claro. O sea que ya son cosas súper viejas. Eso hace que nos sigamos anclando en el pasado y por ende no podemos avanzar. Ok. Fíjate que nos anclemos a algo, ya sea positivo o negativo, hayamos tenido felicidad o tristeza, en ese momento no nos permite crear vivencias nuevas. Entonces, me encanta esa palabra que nos estás diciendo de cómo nosotros nos anclamos a través de las cosas, de la ropa. De las emociones. De las emociones, claro. Sí. Fíjate que les quiero compartir que alguien que yo amo y admiro muchísimo, que es mi esposo, hace dos años, ya casi tres, que estamos juntos, él tuvo un cambio de vida, pues, muy favorecedor. En el que fue todo un proceso, ¿verdad? Para que él se haya transformado en la persona que ahora es. Y él estuvo contigo en el detox. Sí, claro. Wow, ok. Súper equipo. Sí. Este, él estaba antes muy gordito, bajó 10, ahorita lleva como 15 kilos. Wow. Fue así una transformación también de adentro hacia afuera. Y algo que me enorgulleció muchísimo fue que la semana pasada dijo, ¿sabes qué? Voy a sacar absolutamente toda mi ropa. Sacó todo lo que le quedaba, no le quedaba. Pero que fue, que marcó, o sea, que lo tenía de dos años atrás para acá, lo nuevo lo dejó, lo viejo todo lo sacó. ¡Qué impresión! Sí. ¡Qué determinación! De verdad que sí. Él es una persona muy, muy determinante. O sea, dice, voy a hacer esto y hasta que lo logra, lo hace. Y ahorita, el otro día hasta nos reímos de que dijo, ¡ay, no sé de todas estas tres blusas, playeras que tengo, me voy a poner! Porque de verdad, se quedó con muy poca ropa, pero su determinación no le impidió el haberse quedado con esas tres playeras, o ocho o diez, las que tengan. Pero sacó todo lo viejo y ahora es, por eso nosotros decimos que este próximo año va a ser su, si ahorita ha crecido, todavía más, porque fue esa determinación de dejar lo viejo y empezar con lo nuevo. Y sabes que, que realmente cuando tienes esa determinación, yo creo que cortas con todas las cosas de tu pasado, que te lastiman, y yo creo que ese es, y hablábamos hace rato también de las cosas, o sea, que no solamente, insisto en esto, bueno, aquí ya tiene Laura su bonche de ropa que también va a sacar, es que aunque los momentos nos hayan traído felicidad, ¿verdad? O armonía en ese momento, siempre anhelamos quererlo reproducir, entonces es súper importante crear memorias nuevas. Entonces, la verdad, felicidades a mi cuñado Aarón, que tuvo ese valor, esa determinación, y bueno, yo estoy muy orgullosa de mi hermana Laura, porque ellos han hecho un gran equipo. Yo creo que dentro de las palabras, o sea, dentro de las preguntas que tú nos estabas haciendo hace rato, acerca de, de, de su mapa de los sueños, de todo lo que ustedes quieren hacer, bueno, yo creo que ella estaba determinando exactamente con quién quieres hacer equipo. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer otro ritual de la familia Romo, y les vamos a platicar acerca, esto es para que llegue la abundancia, para abrir caminos, para abrir canales. Y para soltar, sobre todo. Y para soltar, tener la determinación. Y bueno, ahorita vamos a hacer un ritual para que llegue el dinero, la abundancia, la prosperidad, que yo sé que todos queremos que sea así, y no es solamente ponerse los calzones amarillos. Así es que vamos a hacer un ritual para que nos llegue la abundancia y el dinero. Este, específicamente, así nos lo enseñó mi mamá, es para imaginarnos que ya estamos allá, pero sí, específicamente para los lugares que queremos visitar durante el año. Ok, entonces, nosotros hacemos nuestra lista, anotamos los países a los que nosotros queremos ir. Así es. Ok, y una cosa muy importante es poner dinero adentro de la maleta, este, nuestro pasaporte. Y visa. Y nuestra visa, este, para, para muchas personas, bueno, pues es el ETA, que ahora los mexicanos que están en México y nos visitan en Toronto, bueno, pues ellos ocupan el ETA. Pero entonces, tu visa, tu pasaporte, la lista, los países que quieres ir y qué más. Eh, eso es como, o sea, las cosas esenciales que necesitamos para visitar allá. Por eso decía hace rato, este, como una, algo de ropa y trajes de baño. Uy, traje de baño, sí. O sea, cosas así que vayas a ocupar, pero que sean poquitas, tampoco es así como traer tu maletota, este, para hacer el ritual, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, y luego vas a darle vueltas a ese poste. Así es. Y vas a decir a los lugares a los que quieres ir. Sí. Perfecto, bueno, entonces vamos a hacer el ritual ahora. Bueno, vamos a ver la demostración gráfica del ritual. Laura, con ustedes, Laura. Laura, este año yo quiero ir a Toronto, visitarlo, conocerlo, pero junto con mi esposo, porque ya ha ido sola. Quiero ir a, más bien, me quiero imaginar así abrazándolo y tomándonos una foto en la Centaur. También queremos ir a Italia, ay, sí, a Venecia, en la góndola, sí, tomarnos muchas fotos, a dónde más queremos ir, a Inglaterra, y hámsterdam y brujas. Ese es lo del año. ¿Algún destino turístico aquí en México que quieran visitar, Laura? Sí, queremos ir a la Huasteca Potosina, está preciosísimo. O sea, ¿tú ya fuiste y quieres llevar a tu esposo? No, no he ido, pero he visto muchas fotos y se ve de lujo. Ok, excelente. Bueno, pues seguimos aquí con el ritual para viajar. Este es, o sea, usted ponga sus calzones, ponga su visa, ponga su pasaporte, échele dinero a la maleta, viaje ligero porque de verdad la mayoría de las veces traemos cosas que ni siquiera ocupamos. Y esto es realmente una regla general para toda nuestra vida. ¿Cuántas cosas tenemos que la verdad no ocupamos, que no necesitamos? Y ahí está nada más haciendo bulto en nuestra casa. Entonces, bueno, de eso también vamos a hablar más adelante, de la limpieza del clóset, que también Laurita nos va a platicar un poquito de eso, pero viene más adelante. Este es el ritual de la maleta para que usted viaje todo el año. Nos vemos en, nos vamos a ir a la casa y vamos a hacer una limpieza tipo maricondo, pero allá nos vemos. Bueno, nos seguimos divirtiendo de verdad aquí contando todos los secretos de la familia Romo Sánchez y ahora les vamos a platicar este ritual que nosotras hacemos para atraer la prosperidad monetaria a través del año y bueno, a través de nuestro trabajo y pláticanos qué hacemos, Laurita. Sí, mira, esto es muy importante porque también es trabajo en equipo. Y claro que para que llegue todo el dinero, pues ocupamos de, el equipo lo podemos llamar toda la sociedad, ¿verdad? Porque es un flujo de dinero. Ok. Entonces, en año nuevo vamos a pedirle a nuestros familiares, todos los que nos reunimos, que traigan la cantidad que quieran y puedan a la cena. Si se puede en billetes pequeños, mejor, porque también la abundancia de los billetes es lo más favorable. Ok. Entonces, ya cada quien lleva la cantidad que sea. Que quiere y que puede. Que quiere y que puede, así es. Ok. Y ya anotamos, Juanito, Chuchito, Perenganito, trajo tanto. Y el chiste aquí es juntar absolutamente todo el dinero. Ok. ¿Verdad? Porque esto es para sentir la abundancia, como todo ese dinero nos va a llegar, eso y más. Lo vamos a juntar todo y nos vamos a bañar el dinero. Wow. Ok. Les vamos a enseñar un video de cómo hacemos este ritual. Y aparte de eso, nosotras decimos, por ejemplo, cosas que cuando nos estamos bañando en esa abundancia del dinero, decimos cosas, pero toda la familia, ¿verdad? Este, y nos gritamos, abundancia, armonía, viajes. Les vamos a pasar el video ahora. Bueno, ¿qué les pareció ese video? La verdad a mí me encanta, nosotros nos divertimos muchísimo y es la época o el momento que tenemos la oportunidad de estar juntos y de compartir. Y bueno, ese video que ustedes vieron allí es el resultado del ahorro de todas las personas que nos reunimos y que lo estamos depositando allí, pero es para darle una nueva ruta a nuestra mente de crear abundancia, pero sobre todo de divertirnos y de compartir. Y hablando de eso, yo creo que este es uno de los rituales también más importantes que nosotros hacemos como familia. ¿Cuál es la ahorita? Sí, la gratitud. Así es. Que es agradecer absolutamente todo lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que nos dolió, lo que nos gustó, porque todo eso va a hacer que el próximo año sea mucho más fructífero. Y sobre todo que podamos ver ya la vivencia que nos dolió desde otra perspectiva, agradecerla y soltarla, porque cuando, como lo mencionábamos con la ropa, luego nos anclamos en el dolor y nos anclamos en la felicidad que sentimos, pero si no lo agradecemos y lo soltamos, ahí se va a quedar. Entonces, la gratitud es lo que nos va a situar en el presente, que es lo único que tenemos. Guau, qué palabras tan, de verdad, con tanto impacto en nuestra vida, la gratitud nos centra en el presente. Y bueno, de verdad, yo estoy muy agradecida, no solamente de poder compartir con Laurita, mi hermana, este programa, sino con todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, que comparten este video. Les agradezco tanto, de verdad, a mis productores, a todas las personas, obviamente, pues a mi amadísima esposa, que siempre me acompaña, a mi familia, a todas las personas que nos ven, y que nos hacen favor de acompañarnos a través de toda esta producción de 12 Línea TV, a las personas que apoyan a tu momento TV, a tu momento B, hasta a los haters, porque pues yo creo que son los que ven el programa desde el principio hasta el fin. De verdad, muchísimas gracias. Deseo que todos estos rituales que nosotros hemos compartido con ustedes les sirvan. Yo creo que todo este, el día, especialmente el día de hoy, el programa es un buffet, toma lo que de verdad creas que te vaya a servir, experimentalo, y bueno, nuestros mejores deseos para este 2020. Aprovechemos cada día, cada instante, cada momento, y cada persona que nos acompaña en nuestras vidas, y de verdad estoy muy agradecida para ustedes, feliz, feliz año nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, Laurita, que me acompañaste en este programa. Gracias por invitarme, y gracias a todos los que nos ven, gracias a mi esposa y a mi familia. Muchísimas gracias. Nos vemos en el 2020. ¡Gracias!